No puedo dormir ¿Dónde tú estás cariñito? Si sabes que eres mi vida, sin ti no puedo vivir ¿Dónde? Si cual estrella lejana, te miro cerca y estás lejos, cariño ven, ven a mí Tú tienes la manera de hacerme feliz y puedes darme la alegría de vivir junto a ti ¿Dónde? Si cual estrella lejana, te miro cerca y estás lejos, cariño ven, ven a mí Tú tienes la manera de hacerme feliz Y puedes darme la alegría de vivir junto a ti ¿Dónde? Si cual estrella lejana, te miro cerca y estás lejos, cariño ven, ven a mí Cariño ven, ven a mí Cariño ven, ven a mí Cariño ven, ven a mí